La familia Martínez Chávez vivía en el rodeo hasta el día de la tragedia, pero un día después optaron por trasladarse a una galera de lámina, sin agua, luz y sanitario, en la colonia Vista Hermosa de Jocotenango, Zacatepequés, que un familiar les prestó. Sin embargo, el lugar es una zona de alto riesgo. Por medio de una mitilla, que ella tiene, ¿dónde va? Y entonces nos dijo, vénganse mis hijos, porque yo no quiero, y ella se puso a llorar y estuvo ahí en contacto con un gringo que le dicen din. Entonces el gringo nos fue a recoger a Escuintla y entonces él nos dijo que nos vinieramos para acá y que él nos iba a ayudar también, ¿verdad? La familia Castellanos Girón, que vivía en la colonia El Barrio de El Rodeo, se trasladó a una casa de la calle Ancha de los Herreros de Antigua Guatemala, donde podrán permanecer hasta que sea necesario. Pero la familia extraña su lugar de origen. Por las cosas del volcán, tuvimos que salir huyendo para Escuintla, pero allá nos asustaron el día martes, que iba otra correntada de lava, entonces nosotros nos tuvimos que venir para la antigua. Aquí estamos refugiados en un cuarto que nos dieron, pero necesitamos siquiera un pedacito de tierra. Ambas familias suman los 30 integrantes y la mayoría son niños en edad escolar, por lo que urgen del gobierno una vivienda digna para rehacer sus vidas. Por una Guatemala en Paz, Julio Zicán.